La escena del perro fue hecha con un perro de verdad. Es una peli de terror y necesito que la gente crea en lo que está bien para que sufra más. Pero ese sí realmente fue un desafío impresionante, entrenar al perro, encontrar al perro. Tuve que invitar a Francesca a la entrevista para que vean que mis animales los quieren. ¿Esto es lo que querías hacer? ¿Siempre te imaginaste haciendo cine? En realidad de chiquito jugaba a ser director de cine, pero de chiquito creía que era imposible. Pensaba que era algo para superdotados o algo para multimillonarios. No pensé que una persona común y corriente podía llegar a hacer una película. Entonces siempre lo tuve como un juego y después esa pasión también por contar historias me llegó a hacer mis propios cortos y terminar dirigiendo películas. Estar con una película después de más de 20 años de carrera y ha logrado trascender en las alas del mundo. Es algo imposible casi. Hay un embichado en el pueblo. ¿Qué pasa si en vez de una familia pobre en el medio del monte, en vez de que tenga una enfermedad, tiene un demonio adentro? La historia viene de muchas cosas que las fui conectando, pero muchas cosas de la película responden a observaciones mías de mi propia realidad. Vivo en un país que está completamente fumigado por pesticidas, donde mucha gente nace con enfermedades gracias a esos pesticidas. Siempre me pensé, bueno, ¿qué pasa si en vez de una familia pobre en el medio del monte, en vez de que tenga una enfermedad, tiene un demonio adentro? A nadie le va a importar, pero si ese demonio genera otros demonios, ¿cómo reaccionaría a la sociedad? Estás asustando a mi familia. Eso a mí me impactó mucho. En un mundo infestado por monstruos y gente muriéndose, con lo que más me haya quedado es con la casi inutilidad de la autoridad. Si fue como que no. Sí, la desidia, la corrupción, nuestra cultura, en mayor o menor medida, pero bueno, como latinos entendemos que es una moneda corriente, lamentablemente, ¿no? Viéndolo como latinoamericano, no me sorprende. Entiendo que eso algo en Canadá, en Estados Unidos, lo ven y puede ser con un cómo, la autoridad no va a responder y aquí es como... Claro, hace un año llamaron para que lo solucionen, todavía no llegó la solución. Lo vi con mis propios ojos, estuve con él. Esto va a ser un infierno. Yo es un consejo que siempre le doy a los que están haciendo cine, que es muy difícil que en una película te vaya bien como deseas. Sea en profesión a largo plazo. No hay que desesperarse. Yo he desesperado muchas veces. He sufrido mucho porque he hecho muchas películas que no le han ido mal, sabiéndolas que le tenían que ir bien. Primero, paciencia. No tenés que perder tiempo. Es a largo plazo, pero no tenés que perder tiempo. Y después vean el resultado de lo que pasó cuando se echaron maldad y entiendan que es posible eso que sueñan, que pase con una película hecha en tu país, en tu idioma, con tu gente. Es posible. Es posible.